Hola Socos, aquí les traemos otro vlog de baile Ahorita les grabamos para que vean como se pone y quédense a verlo Ahorita les grabamos para que vean como se pone y quédense Cuando salimos del rancho Con aquella granada Cuantos trabajos pasamos Con aquella granada Que todo bien será Con aquella granada Que todo bien será Ahorita les grabamos para que vean como se pone y quédense a verlo Ahorita les grabamos para que vean como se pone y quédense a verlo Ahorita les grabamos para que vean como se pone y quédense a verlo Complicidades reconciliad ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a grabar el equipo! ¡Vamos a grabar el equipo! ¡Vamos a grabar el equipo!